Vamos a trabajar con los grupos de estos supuestos, perdón, esta lluvia de ideas que han hecho acerca de posibles clientes, posibles problemas que van a resolverles, por eso no supuestos. Ok, un grupo, el primer grupo voluntario que quiera un poco venir a trabajar sobre esto. Cuéntame a tus compañeros, yo no te preocupes por escribir, yo escribo. Ustedes digan primero cuáles son los grupos de clientes que ven y ponen. Véanse un poco más para acá porque la cámara llega nada más hasta por allí nomás. Ahí que, por ahí que, ya, está bien, miren para allá. Allá, a la gente, a la gente, compañeros, ya. ¿Cuáles son? A ver, recuérdenos cuál es la aplicación que están haciendo. La aplicación es la que va a, como Uber, pero Spol. Ah, ya, como un Uber Spol, ¿verdad? O sea, es una aplicación que va a permitir encontrar la oferta de transporte de vehículos privados con aquellos que necesitan llegar o irse del campo. Entonces, digamos, yo vivo en la garzota y hay alguien que vive en la garzota y va solo y dice, hey, yo puedo llevar unos cuantos y en lugar de que pague un taxi, ¿qué les puede costar? Yo qué sé, hasta acá, no sé cuánto costará, pero cinco dólares. A veces yo les cobro un dólar o dólar y medio. Y entonces, claro, el Uber puede ser más barato, pero dólar y medio no está tan caro y voy cómodo en un carro, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Esa es más o menos la idea. Ok. Entonces, ¿quiénes son los grupos de clientes que pueden tener en esta aplicación? Los estudiantes con vehículo propio. Ok. ¿Estudiantes de colegio? Universitarios. Ok. ¿Estudiantes universitarios? Estudiantes de la escuela. Con vehículo propio. Así es. ¿Por qué solo de la escuela? Porque la aplicación solo va a estar enfocada a chicos de la escuela. O sea, van a estar logueados con el usuario de la escuela. ¿Por qué no puede ser para chicos de cualquier universidad? ¿Por qué solo chicos de SPOL? Es porque estamos haciendo que ya se valide con el sistema de personas. Ah, o que lo va a validar con el sistema de... Ok. El propio de SPOL. Estos son unos clientes. ¿Quién es? Ahí está. Esa es la definición. ¿Qué otro grupo puede haber? Vamos a ver. Los que usan el bus. Los estudiantes que usan el bus también. Ok. Estudiantes de SPOL que no tienen vehículos. Así sería. Ya. Sí, que no tienen vehículos. Ok. ¿Algún otro grupo? Son los principales. Ya, pero igual, si tienen otro. Allá estábamos, que lo íbamos a expandir al personal administrativo. Ok. Personal administrativo. De SPOL. De SPOL. ¿Con o sin vehículos? O ambos. Ambos, así mismo. Con vehículos. Y sin vehículos. Y otro es personal administrativo. De SPOL. Sin vehículos. Pero también administrativo puede ser personal administrativo y docentes. Ok. Personal administrativo y docentes. Vamos a poner administrativo y docentes. Ok. ¿Cuál es el problema que quieren resolver? Los problemas que quieren resolver. Poder llegar a la, a la, a la, a la, de la casa a la SPOL. Y otro también de la SPOL a la casa. Ah. Ya, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque. ¿Cuál es el problema en sí? Explícame, ¿qué problema tengo yo? Yo sé, es uno de estos cuatro. ¿Qué problema tengo? Que tengo que estar esperando. A veces salgo temprano y tengo que esperar una ruta que va a... Pierdo tiempo esperando transporte. O también hay mucha cola. Llego tarde también. Claro, pero ¿es lo mismo o es diferente? Tiene que ver. ¿Cuál es el problema? Pierdo tiempo y llego tarde. Tiene que ver. O sea, lo puedo poner como algo aparte. Quiero tiempo. Llego tarde a clase. Eso. También voy incómodo. O tiene que ser. O tiene que ser. O tiene que ser. O tiene que ser en el bus. O sea, bueno. O sea, por lo que tiene que ser cola y todo eso. Evitar colas. O sea, el problema es hacer cola. Y estar de pie. En el bus es también más de pie. Sí. No quiero hacer cola. O es molesto hacer cola. Es molesto hacer cola y estar de pie. O sea, el problema es... Me molesta eso, ¿no? Quiero quitarme ese problema de encima. Me molesta hacer cola e ir de pie. ¿Algún otro problema? Porque los buses pasan lejos de la calle. Ok. O tiene que correr varios buses. Los buses pasan lejos. O puede ser. O comer varios buses. Los sábados no hay muchos buses. Bueno, no he visto buses. Los sábados... No hay rutas. Las rutas. Hay pocas rutas. O sea, hay pocas rutas. Solo hay rutas. Ahora, si notan algo en los problemas. El resto de... A ver, aquí están que comentan seguramente sobre lo que me están diciendo, ¿verdad? Este... ¿Qué notan estos problemas? Yo noto ahí un patrón esos problemas. Miren los clientes, miren los problemas. A ver si solo son de... ¿Solo son de qué? Ah, claro. Solo de por estudiantes. Solo enfocamos a un solo grupo de estudiantes. Solo son problemas de aquellos que no tienen vehículos. ¿Sí ven? Ajá. Ajá. ¿Y cuáles son los problemas de los que tienen... Porque en particular, en la aplicación que ustedes quieren hacer, si solo está involucrado el uno y no está involucrado el otro, no va a funcionar. Puede ser que... Para que funcione tiene que estar involucrado el otro. Que los estudiantes con vehículos quieran generar alguna ganancia. Puede ser que ellos gastan... Para pagar gasolina. Gasolina. Ok. Falta plata para la gasolina en el mes. Ya, ¿qué más? ¿Algún otro problema que ellos tengan? Que quieran resolver. A ver, silencio por favor. Después vemos el decabón, no importa si no lo han discutido completamente, lo disputen aquí. El objetivo de este ejercicio es más que nada asegurar que el experimento vaya bien armado con las ideas a hacer el experimento y no vayan recién a ese momento a ver. ¿Sí? Así que, si ahorita hay cosas que les quedaron pendientes de discutir, no importa, lo disputen aquí conmigo, no hay problema. O sea, no se preocupen, esto no es una lección, no es una... Claro. No es una... No es una... Nada de... Justamente queremos ver. Y ver con ustedes cómo es que es lo que van a hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿alguno otro problema que vean en los que tienen vehículos? Nada más, solo plata para la gasolina. El otro problema yo que tengo con esto de venir a clases o a trabajar en mi propio auto es tener plata para la gasolina. Es el único problema que tengo. Tener plata es verdad, no. ¿Ah? No sé, a nadie más se le ocurre ahí un problema para ayudar ahí. Por ejemplo, puede ser que si yo, aunque tenga vehículos, puedo hacer uso del servicio y dejo mi vehículo en el carro. A veces me quido sin vehículos. Claro, claro. Puede ser porque no tengo el vehículo a la mano o porque... No es uno, creo que es un problema. Me he dicho que hay alguien que lo sabe. Esto también sirve. No, o sea, un problema sería, por ejemplo, cuando te... Estar con compañía, si te quedas dañado... O sea, el problema sería, como me puedo quedar... A veces me quedo sin vehículo y como yo nunca voy en bus, realmente no sé ni cómo irme en bus. O sea, realmente a mí me pasa eso. Yo digo un día me voy a ir en los buses aquí, no sé ni dónde los cojo, ni qué ruta es, ni dónde voy. O sea, es un problema para mí. A tal punto que podría ser cómodo, o sea, podría hacerlo bien en algún caso, pero prefiero coger taxi porque no sé, simplemente. Entonces, como no sé y ya cojo taxi y no cuesta caro, dependiendo de dónde estoy, poner un taxi puede ser caro. Ok, este podría ser otro problema. Igual estamos listando los que nos ocurren. Podemos que lo usemos o podemos que no lo usemos en el experimento. Pero son los problemas que se nos ocurren. Otro podría ser que no me gusta viajar solo. No me gusta viajar solo. Esto de que a veces me quedo sin vehículo es importante porque algunos que tienen vehículo aquí no es el vehículo de ellos, es el vehículo de la mamá, del papá que se los presta y no se los presta siempre. De repente se los presta un día, dos días, pero muchas veces se quedan sin vehículo. Y hay otro amigo que se los presta en otros días y se aprovecha y ahí puedo hacer matching el uno con el otro. Recuerden que pueden cobrar o no pueden cobrar, eso no sabemos todavía cómo va a ser. Pues yo puedo poner, tengo mi vehículo disponible a tal hora y ya sabes, quiero cobrar o no quiero cobrar, puedo poner precio cero, ¿no? Simplemente mis amigos son los que se anotan conmigo porque ya saben que voy a la vuelta a la hora también. Ok. Falta plata para gasolina en el mes. A veces me quedo sin vehículo y no sé usar el bus. No me gusta viajar solo. La otra puede ser, quiero plata para otras cosas. A la final la plata no la quiero para la gasolina porque a la final es como me lo presta mi papá. A veces me lo presta mi papá y a la gasolina el más la pago, ¿verdad? O sea, yo recuerdo esos tiempos. Eso no me parece un escenario raro, o sea, podría ocurrir. Pero puede ser que quiera la plata para otros gastos. Entonces yo puedo decir, un problema que yo tengo, el que maneja el vehículo, es tener plata para otros gastos. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, es un problema. O sea, yo no me alcanza la plata. O sea, tengo que ponerlo como problema. Tener plata para otros gastos es, quiero tener, necesito tener plata. Necesito tener plata para otros gastos. Eso es un problema. Yo soy estudiante, soy chido y la plata me viene bien. Si quiero sacar a mi pelada del cine un viernes y, bueno, no sé si todavía se usa que el chico le pague a la chica o no. No sé, pero en todo caso, porque ahora también es al estilo, cada quien paga lo suyo, ¿no? Pero bueno, no sé, a la final es al comienzo cuando la quiere impresionar, por lo menos, ¿no? Dice, o ella la quiere impresionar a uno, está bien. Pero entonces es que al final le ponen más a ella, también puede ser. Pero el punto es ese, sí, puede ocurrir eso. ¿Ok? ¿Algún otro que se les ocurra? Hay algunos problemas, ¿no? Ok. Supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Nembramos lo que ellos tienen escrito primero? ¿Cuál? ¿Esto es la de las maneras más elevadas? ¿Quién lo ve? ¿Hay clases? No, viene la clases anterior. ¿Detrás de la teoría 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 de la teoría? Supuestos es, normalmente, lo que causa el problema o lo que causa que tú creas que un grupo es, en particular, el cliente. O sea, por ejemplo, bueno, no sé, veamos primero los supuestos de ellos y ahí vemos cómo están esos supuestos. Vamos a ver qué supuestos hay en identificados. ¿De las clases no sabrán? No le cuesta esperar. Por ejemplo, la demanda de transporte es, hay unos estudiantes que tienen clases hasta tarde en la noche. Ok. Hay clases hasta tarde. ¿Y qué pasa con eso? Eso hace que me hagan pocos buses. Y pocos buses. Ok. Eso es un supuesto. ¿Por qué? Porque puede ser la causa de que, por ejemplo, pierdo tiempo esperando transporte. ¿Por qué pierdo tiempo transporte? Bueno, porque supongo, creo yo, porque he visto cursos, a mí no me pasan las finales, pero yo creo, supongo, que hay clases hasta tarde, por ejemplo, y es a horas de pocos buses. O sea, a la gente le toca esperar o le toca hacer cola de pie, ¿verdad? O sea, esos dos podrían ser, ¿verdad? Hay una cola muy larga. Muy larga, ¿verdad? Y se puede hacer porque como hay pocos buses de noche, las clases hasta tarde, podría ser un supuesto. Podría ser que la cola se forma por otras cosas. Pero yo supongo que es por él. Eso es lo que es un supuesto. O sea, ahí también estaría en el universo muy grande y ahí se movía por unos meses a llegar a hacer los buses y por eso me he hecho. ¿Cómo, cómo? O sea, que yo uso para mover, los buses para moverme internamente a la universidad. No. La universidad es grande. ¿Ya? O sea, hasta llegar a un lugar donde se ponen los buses, pasa un tiempo y he visto a través de un bus. Ok. Se quedan en el bus, sí. Se pierde el bus. Se pierde el bus. Se pierde el bus. Claro, este es otro supuesto, ¿verdad? Que se toma tiempo llegar a las paradas, la universidad es grande, las distancias son largas y entonces por eso se pierde el bus. O sea, se pierde el bus es realmente la consecuencia, ¿no? Pero el supuesto es que toma tiempo llegar a las paradas. Entonces yo digo, ¿por qué a veces a la gente le toca hacer cola? Porque como le toma tiempo llegar, se le pasó el bus y no pudo. ¿Por qué llegó a tardes a clases? Porque llegué, la parada me dejó lejos del aula y ahí tuve que caminar. Entonces hizo que me, ¿verdad? Entonces ese es otro supuesto. Puede ser que tiene deudas, en el caso de los que tienen vehículos. ¿Ya? Ah, ya, ok. Hay alguien que tiene un vehículo, tiene deudas y anda a chilo y necesita plata. Entonces, eh, 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 se tienen deudas. ¿Cuál otra puede ser relacionada a la plata? Por ejemplo, otro supuesto. Piensen, si ustedes tuvieran como, piensen ustedes sus necesidades de plata. ¿Cuál puede ser un supuesto? O sea, ¿ustedes necesitan plata? Necesitan, ¿por qué necesitan plata? Yo puedo decir, no, necesitan, ¿para qué se lo desean gratis? ¿Para qué quieren ser? Ah, para los proyectos. ¿Por qué para los proyectos? Materiales. ¿Comprar componentes? Para la materia reprobada. Ok. Se ha reprobado. Se necesita dinero para pagar materiales. ¿Y otros gastos en la universidad? ¿Y otros gastos en la universidad? ¿Y otros gastos en la universidad? Para pagar la deuda, eh, ese ya está, puede ser que está acá. Ah, por eso fue que lo dijeron. Yo ahorita recién no doy cuenta que le dijeron, para pagar la deuda es para pagar lo que llega a estar de clases. ¿Verdad? Ok, ya, entonces, se necesita dinero para pagar materiales y otros gastos en la universidad. O sea, estamos asumiendo el gasto de la universidad. Ahora, eh, eh, y el personal administrativo, para qué necesitan, bueno, puede ser por deuda también, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué otro supuesto puede haber? Ok, los carros, las personas no tienen el carro todo el tiempo. O sea, me refiero a los que tienen carro. Los que tienen carro no los tienen todo el tiempo. Eso es un supuesto. ¿Verdad? Que coincide con este, que tiene que ver con el problema este de que a veces me quedo sin vehículo y no se usa el bus. ¿Verdad? Entonces el supuesto, bueno, no se usa el bus, lo podemos quitar porque eso como que, como que hay algunos que sí saben, pero simplemente no, se quedan sin vehículo. O a veces me quedo sin vehículo. Sí, entonces, eh, las personas no tienen el carro todo el tiempo, es un supuesto que va, eh, con este problema. O sea, me quedo sin vehículo, pero igual necesito, pero necesito ir a la U. El supuesto es como que la persona no quiere coger el bus en el spoiler. Que la persona no quiera coger el bus en el spoiler. Así que no es el mío. ¿Y por qué ocurre ese supuesto? Porque no le gusta ir parada o no le gusta estar parada. O porque vaya. Ya, entonces el supuesto es que a la gente no le gusta ir parada. O sea, el supuesto sería a la gente no le gusta ir parada. Y tú dices, tú dices que el problema ya está, el problema de estar parada está por algún lado, no vamos a ver dónde está. Hacer cola y estar de pie en el bus, ¿verdad? Entonces, lo que asumo es, a la gente no le gusta, no le gusta estar parada. Ahora, ¿por qué es un supuesto? Porque puede ser que sea verdad, puede ser que cuando voy a preguntar a la gente, ¿ustedes te molestan? Estos te molestan, no me importa, contando. Estos te molestan, ¿verdad? Estos te molestan, creen que no es tan importante para mí. Puede ser. O puede ser que sí, la verdad es que odio parar, no sé andar parada, no sé qué es lo peor que nos ocurre en este transporte. Puede ser, ¿verdad? Pero como yo estoy en el proceso de tratar de hacer lluvia y viva, estoy tratando de pensar en todos los posibles supuestos que causan estos problemas o que limitan a que estos sean los grupos en los que yo estoy considerando. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Pártame el micrófono. Tomen asiento, gracias. Un aplauso para el grupo, muy bien. Ok. Entonces, supongamos que yo voy a diseñar el experimento, ¿verdad? Porque primero hacemos la lluvia de ideas, hacemos esto que estamos haciendo ahorita. Y digo, bueno, ahora sí vamos a hacer un experimento. O sea, hacer un experimento significa salir a la calle, o en este caso si lo voy a hacer para SPOL, significa salir a la SPOL, y voy a tratar de validar a ver si es algo de esto que estoy suponiendo es cierto. Entonces, ¿qué es lo que debería tratar de validar? Probablemente voy a escoger el cliente más probable, ¿verdad? El cliente más probable, el problema más grave que yo crea y el supuesto más arriesgado. Significa el supuesto más arriesgado. El supuesto que si ese supuesto falla, me fregué. Ya, entonces hemos puesto una serie de supuestos, pero la pregunta es cuál es el más arriesgado de todos. Cuál es el más que si falla, se me viene abajo todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál cliente escogerían? Estudiantes universitarios con vehículo propio, estudiantes SPOL que no tiene vehículo. Ahora, aquí hay dos tipos diferentes de clientes y ambos son importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que debo tener por lo menos un experimento con cada uno de los dos tipos diferentes que hay, ¿verdad? Porque necesito entender el un lado y necesito entender el otro lado. Recuerden que en Design Thinking, o en la técnica que hablamos un poco de la clase pasada, yo necesito empatizar con el cliente. Necesito entender bien qué es lo que el cliente, cómo piensa, cómo siente, qué cree, qué no cree. Y justamente esto que estoy escribiendo es para planear mi entrevista con la persona, para tratar de entender un poco cómo piensa. Entonces, ¿cuál escogerían? Vamos a hacer el primer experimento. Vamos a suponer que vamos a hacer el primer experimento. ¿Cuál escogerían? ¿Cuál? Ya, ok. Este es un buen candidato para primer cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es numeroso. También hay empleados administrativos que no tienen vehículo, pero son menos, ¿verdad? Y además, en la SPOL, además ocurre algo en particular con ellos y es que salen a las mismas, o sea, no todos, pero más o menos llegan y salen a la misma hora. ¿Sí? Y tienen los expresos que los llevan y los traen. Entonces, podría ser que en ciertos momentos necesitan vehículos, pero si usted me pregunta cuál es el grueso de los clientes, el importante que necesita movilizarse, entrar y venir de la SPOL, probablemente son estos. La única ventaja que tal vez tienen estos de acá es que quizás tienen más plata para pagar. Eso sí puede ser una ventaja. Perdón. Dice personal administrativo de SPOL sin vehículo. Que hay bastante que no tiene vehículo. No todo el mundo, no todo el personal de la SPOL tiene vehículo, ¿no? Por ejemplo, don Tomás, yo qué sé, algunos aquí en la universidad no tienen vehículo. Algunos los vienen a ver, a algunas secretarias le viene a ver el esposo, no sé qué, otros tienen su vehículo. Pero es un grupo interesante, pero más numeroso es este. Entonces puede ser interesante averiguar sobre ese, que es el más numeroso. Ok. Entonces tratemos de ver un problema que tiene este grupo de aquí. Hay varios problemas. Perder tiempo esperando transporte, llegar tarde a clases.